Y con la que está cayendo en toda España, hoy hablamos del misterio de Gabriel Rufián, que últimamente pasa más tiempo hablando que Pablo y Chinique tuiteando, con unas declaraciones que sujétense los castellanos. Pero esto, lógicamente, no lo hace así como así, sino porque el queridísimo presidente, como ya tiene el apoyo de Bildu, pues ha decidido seguir añadiendo amantes de España para la colección de los presupuestos. ¿Y qué hay que hacer para añadir a dicha colección a Esquerra Republicana de Cataluña? Tener principios. Nah, esos enteritos pa' Madrid. Porque el queridísimo gobierno tiene algo muchísimo mejor, que son cosas que ofrecer. Y además, como siempre, por España, sin principio ni final. Ahí te lo cuenta nuestro queridísimo Gabriel. Y además lo hace con una voz que representa muy bien lo que nos espera a todos. Creación de un comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva. Anda que no suena bien. Suena además a la mar de voluntario. Y fíjate además qué maravilla. Con este preacuerdo acaba la tutela y el abuso austericida, injusto e ideológico de los ministerios de Hacienda a la economía catalana. Si es que Gabriel no es un hombre, es un chaleco reversible. Porque lo mismo que celebra el acabar con el expolio fiscal de Cataluña, tras liberar a su queridísima tierra del artículo 155 en materia fiscal, no te lo pierdas que quiere imponerlo, tal que en Madrid. Con un objetivo claro. Acabar con el dumping fiscal en Madrid. Es decir, acabar con el paraíso fiscal. De facto, que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora, especialmente en estos momentos de emergencia social. Esquerra Republicana de Cataluña. Independencia para nosotros, esclavitud fiscal para otros.